pues qué tal sabanduchis gamer yo soy draco y nos acompaña en este rincón del gamer del lado desde powerlandia está el señor de la gorra transabandita yo soy poder latino saludos a todos y también está con nosotros y acompañarnos con su máscaratoria de halloween de halloween pero estamos en estas fechas está con su comandante marcos como está el comandante marcus aquí seguimos bien al 100% y pues vamos a darle a este nuevo vídeo vamos a darle ese rincón del gamer y vamos a hablar qué nos parecen ya que están de lanzamiento de las consolas ya vimos un box y ni todo vamos a ver qué nos parecen las consolas esto es el rincón del gamer y aquí iniciamos qué tal comunidad gamer esto es el rincón del gamer iniciamos pues bien mando chis gamer vamos a hablar de estas consolas que ya vimos desempaques por todos lados de youtube ya está ya está el lanzamiento de la xbox serie x y ya muy pronto de la playstation 5 que también ya vimos un box y desempaques y bueno vamos a ver nuestras opiniones que hemos visto de estas consolas de lo que creemos en el diseño no nos vamos a meter tanto en este en este tema del hardware del potencial pero vamos a hablar del diseño y bueno pues estaba la pregunta jóvenes para todos ustedes que les parece el diseño de las consolas de sony que es la playstation 5 y por otro lado el diseño de la consola de microsoft que es la xbox serie x y al mismo tiempo la serie s que nos pueden decir mis queridos colegas les gustó o no les gustó pues fíjate que en el caso de del play es una consola llamativa por el diseño pero si está muy tosca no el xbox se ve como que no sé el diseño es medio x pero igual lo siento un poco tosco porque si está muy un cuadradote no muy rectangular lo siento yo pero en cuestión visual el play se ve atractivo marcus en ese aspecto ambas consolas la verdad se ven bueno más xbox en este caso se ve muy robusto muy digamos va a acaparar mucho espacio a la hora de ver y visualizar los unboxings se ven muy robustos la xbox la xbox y de la playstation que usted ve ya un poquito más alargada fuera una mezcla entre un sándwich y medias noches a los que le conozcan aquí de la ciudad de méxico bien yo la verdad es que quiero un poquito bueno ya vimos las dimensiones de la xbox de hecho es más chica que la playstation es el refrigerador de las primeras imágenes o las primeras impresiones que vimos de la consola de microsoft x porque hay que recordar también y muy importante mencionar que hay dos diseños de las de la nueva generación la serie x y la serie s y la serie s está muy compacta muy chiquita pero la serie x está de un tamaño de 30 centímetros digo tampoco es un tamaño que nos apantalle porque las otras consolas medianas prácticamente lo mismo las de las antiguas generaciones que esté lo que sea pantalla es que pues parece un refrigerador no para el epípedo y bueno la verdad es que este siento que ahora sí se salió del guacalo un poquito playstation que sus consolas siempre han sido así robustas y este xbox salió de su valla de su camino que venía manejando con sus consolas acostadas en esta versión tipo vertical no que también tiene la gran posibilidad que vimos en el subox y que también puede ir de manera este horizontal pero pues ya lo mencionamos más adelante no es tan recomendable pero bueno la siguiente pregunta chicos creen que importe el tamaño en estas consolas ya no está en esta época importará el tamaño yo creo que sí vamos para una tendencia en cuestiones yo creo que generales de vivir ya en casas más compactas obviamente porque más espacio en departamentos o en una casa pero tú ya es más compacto por obviedad entonces todos los espacios se reducen antes se manejaban o se siguen manejando pero ya se están desplazando lo que son los muebles para pantalla hoy en día ya estamos dejándolo de lado precisamente por los soportes para ahorrar espacio entonces imagínate si ahí tienes ahí una una mesita una superficie para poder poner no sé tu blu-ray no por ejemplo en este caso tu consola de videojuegos cabe mencionar también el tema del audio que casi casi ya es obligatorio tener cuando menos una barra de sonido para que mi pantalla se escuche mejor porque si no no se escucha nada bien entonces pudieras muchas cosas que vas ahí aglomerando y siento yo que si se debe de pensar en algo más compacto porque la tendencia cada vez va más a lo a lo pequeño bien marcó el sujeto díganos yo en mi caso pues considero que el tamaño y el espacio pues debe ser en parte está bien por los componentes que tiene en el interior y en parte no porque el mismo punto que toma el poder es que cada vez se va reduciendo obviamente hay mayor cantidad de gente lo que sea en un edificio ya sea rentando y no muchas de las veces tienen un gran espacio para poder colocar una consola de videojuegos que en algunas situaciones las han llegado a colocar en el piso pero el piso es generador de tierra y suceso esa tierra este polvo al fin y el cabo va dañando a nuestro dispositivo como es nuestra consola de videojuegos bien la verdad es que este bueno desde mi punto de vista creo que el tamaño se importa ya dado que el hardware en estas actualidades pues tiende a minimizarse no ya lo vimos con los celulares con los dispositivos todos los transistores todos los chips cada vez son más pequeños y la verdad es que tener esas consolas yo tampoco yo siento que fue más por por querer llamar la atención del tamaño que el árbol que tengan pero bueno y lo demostró microsoft definitivamente lo demostró con su consola pero vamos a la siguiente pregunta chicos la refrigeración ahora vamos a la parte de la reflexión qué es lo que presumen ambas consolas les agradó o no les agradó la reflexión por ambos lados tanto de microsoft como de playstation haber metido marcus pues en este apartado la refrigeración en el caso de xbox es para mí un poco llamativa ya que cuando porque es en la parte superior cuando saliendo lo que es el aire caliente se prende sino malo recuerdo de un tono una tonalidad verde y que usted es un poco llamativa o sea son detalles de los cuales prestan atención en el caso de playstation pues considero no sé es una óptica las placas que tienen porque tienen una figura más o menos cuadradas yo considero a la larga van a terminar perjudicando a lo que sería el enfriamiento porque para mí yo digo es tener una consola en una caja y puede que por estos blancos lo dañen demasiado el calor ok poder y usted qué opina de la refrigeración pues bueno que viéndolo desde el punto industrial los diseñadores debieron haber implementado el diseño a base de los creadores los ingenieros no sé que generaron precisamente todo eso y si dijeron que ese tipo de enfriamiento era el indicado para los componentes que tienen pues no hay más no es de irónicamente también va de la mano con la pregunta anterior con respecto al tamaño no entonces se justifica o no pero es y ellos creen que es lo mejor pues al final del día es lo mejor pensamos lo que pensamos creamos lo que creamos yo esté en este aspecto pues es un fan ventilador de aproximadamente 14 centímetros y la vez que esté los microsoft hizo la copia referente a las computadoras de ventilar con un vaya la redundancia de ventilar la consola con un fan de esas dimensiones que comúnmente no se usan las computadoras pero que jalaría más aire no entonces la forma vertical de la consola ayuda mucho de que el aire los tiene dos trabajos no uno en que jala el aire caliente hacia arriba que por qué pues ahora sí que por naturaleza el aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar entonces por la densidad entonces el aire frío lo viene jalando desde abajo de la base de la consola de manera vertical y hay una mejor distribución de aire que es lo mismo que pretende en el mismo caso de la playstation y por eso las dimensiones la diferencia es que playstation no está manejando ventiladores está manejando una ventilación por pipette que son las pipetas que conocemos todos nosotros que tienen un víctido adentro entonces pues creo que ambos sistemas son buenos no es algo novedoso no es algo vanguardista es algo que ya tiene muchos años de ambos casos y quisieron este diseñarlo de una manera diferente no entonces este bueno no diferente pero si ve de algo que sea vaya esto retrocede a las experiencias que tuvieron por ejemplo con la xbox 360 que parece al lado del aro de fuego porque el sobrecalentamiento no entonces pues creo que eso es un buen punto por el lado de microsoft y playstation pues nunca tengo problemas con eso siempre se han mantenido en esa línea de mantener sus consolas en temperaturas estándar no estables entonces pues yo creo que por este lado valió la pena vale la pena mantener esa refrigeración en las consolas porque la verdad es que es importante mantenerlas en buen estado ahora bien el lado punto débil que le veo la consola de microsoft con esta ventilación es de que si no si la pones de manera horizontal la refrigeración este se ve ya un poquito mermada ya no va a ser la misma calidad porque este el aire tendría que recordar manera horizontal en vez de irse de manera vertical y eso va a sobrecalentar algunos componentes no esperemos que ya hayan hecho sus pruebas los de microsoft y que esta parte pues este apartado no tenga que este pues verse reflejado no ya cuando tengamos las consolas y se hagan las pruebas porque ya ven que hay gente pues que está muy clavada en esto y pone las consolas a su máximo potencial pero bueno vamos a la siguiente pregunta chicos qué les parece pues bueno ya 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 bautizaron el refrigerador a la consola de microsoft al xbox x series y pues por el lado de la playstation unos dicen que es un modem otros que es un sandwich como está este marcos otros que son este una nave extraterrestre etcétera ya así hablando del diseño el diseño creen que estuvo bien o hubieran ustedes esperaban cosas mejores de estos diseños tanto del refrigerador como de del módem de la playstation pues en ese ámbito considero yo que fue un salto más más que nada de diseño por el tema del cual pues dijeron vamos a tener que llamar la atención y de hecho esos apodos que la gente le da les benefician en parte a la compañía porque yo quisiera tener una nave espacial y pues ahorita o yo quiero tener algo parecido a un refrigerador pero en el cual puede introducir un videojuego también se prestó para hacer m y en parte suceso es es bueno para la compañía porque están captando la atención de cada parte por así decirlo de los que son fanáticos o haters de la consola de microsoft o en el caso de la playstation entonces en ese aspecto pues si les beneficio en ciertos puntos yo considero que no porque no debería de ver ningún sentido a mi parecer a mi parecer punto de vista personal yo considero que no tiene nada que ver el diseño con el potencial de cada consola no uno compras una consola y a veces venimos engañados y yo lo digo ya por experiencia por automóviles los compramos por diseño que vienen por fuera pero tú quieres el dueño nunca lo ves por fuera o sea nada más lo ves por fuera cuando estás este lavándolo o lo estás estacionando desde fuera pero casi siempre de todo el tiempo estás por dentro debes de fijar uno de los costos importantes y que aprendí es de que después en vez de ver un carro por fuera debes de verlo por dentro no porque es donde pasas mayor parte del tiempo igual en las consolas a lo mejor no es lo ideal verlas el diseño en la carcasa sino ver qué es lo que nos va a entregar en el potencial bruto no si voy a poder jugar buenos títulos se van a correr con una gran tecnología que se está avanzando y qué y qué juegos voy a tener en esta consola y además del ecosistema al ecosistema me refiero este las pantallas el menú y toda esa parte que me ofrezca la consola y que sea este aceptable para mí no y no para este y que esto me agrave a mí y no nada más por la parte estética de la carcasa pero bueno es mi punto de vista no sé si tú tienes lo mismo poder mira te voy a decir una frase que escuché por ahí hace algunos ayeres las cosas más hermosas son las más sustentables entonces quiere decir que el diseño si tiene que ser bueno sale más sin embargo pues si o sea tienes toda la razón antes de fijarnos en el diseño pues si influye mucho el tema de que nos va a brindar a dar exactamente no y si o sea todos pecamos de comprar algo porque nos gusta cómo se ve visualmente y al momento de ocuparlo utilizaron lo que se supone que es lo que vamos a comprar lo que tú quieras al momento de usarlo y ya es cuando dices ahí está bonito pero tiene todo esto entonces ahí bajo como tú dijiste bajo tu experiencia pues ya sabes cómo cómo escoger cada cosa nosotros pues igual a lo mejor por por esa experiencia si es el diseño pues hay que dejarlo de un lado para buscar bien lo que vamos a ocupar y saber qué tanto le vamos a escribir aunque te soy honesto en este caso particular de las consolas creo creo que hasta el día de hoy no ha habido una consola que haya sido exigida al 100% de todo al final de todo esto muy bien muy bien este bueno ya pasando la siguiente pregunta creen que es alguna una nueva versión una versión más pequeña como ha sucedido en generaciones anteriores de las consolas potentes desde la referencia me refiero al playstation serie x de la playstation 5 creo que es mencionada como la pro creen que es alguna versión más chiquita y con esas unas características de potencial pues esperemos que sí no pues yo la verdad considero que la respuesta es corta y es sí ya que lo hemos visto con algunas versiones por así decirlo más recientes tanto de expos como de play que la redujeron no en una gran cantidad pero si la redujeron en un porcentaje significativo porque muy bien si yo también opino que se iban a salir algunas ahí mejoradas ya saben que siempre salen consolas mejoradas o más pequeñas más compactas pero ya lo veremos eso estamos apenas iniciando esta nueva aventura con estas consolas y ya lo veremos más adelante bien chicos en última pregunta chicos en ambos casos tienen que vale pena la quitar porque se dieron cuenta que tanto en las series este s que es la de microsoft la playstation este también es light o ese este en ambos casos quitaron la unidad de dvd o el lector de dvd para hacerla más económica en ambos casos que creen que valió la pena haber quitado esta unidad o este o si tenía que haber estado entonces qué opinan híjole fíjate que la tendencia va para allá en eliminar ya todo lo físico para que todo sea ya virtual digitalizado entonces bueno ya lo estamos viendo precisamente con los formatos de las películas no antes tú rentabas tú que es este vhs o si eran vhs y vhs y veta esos exactamente ibas a un como se llama blog buster rentabas tu película y listo no la metías a tu videocasetera la veías y unos días después la regresabas después pasó a los blu-rays y bueno no a los dvds después ya fue el blu-ray y obviamente por la tendencia de estar viendo todo en línea qué fue lo que pasó pues estas compañías alquiladoras de estos formatos físicos pues desaparecieron y hoy en día lo que estamos consumiendo pues ya es netflix este para en vídeo que ya son formatos totalmente de streaming que no son ya entiendes que tú ya no vas a la calle a buscar un disco ya te metes a la red a buscar precisamente ya está tu música o tú tú este tu película tu serie lo mismo pasa con los videojuegos ya de un tiempo para acá se está dejando de salir a la calle buscar los discos los formatos físicos para ingresarlos a tu consola ya los puedes comprar muchos muchos ya en tú este cómo se llama esta vaina la de compras virtuales entonces ya es como que la tendencia aunque nosotros de la vieja escuela vamos a extrañar o estamos ya extrañando y resintiendo precisamente los formatos físicos porque era un bueno era otro mundo el ver tu estuche tu caja selladita abrirla a ver que tenía el contenido y bueno era una experiencia única que ya las nuevas generaciones no se van a enterar muy bien marcus usted qué opina pues en este aspecto estoy de acuerdo con lo que dice poder porque ya la mayoría de la gente ya algunos dicen nada más voy a lo que sería la tienda en este caso gamers o game planet esto no mismo compro mi tarjeta de regalo introduzco el código y tiene 300 pesos los introduzco y compro mi videojuego y se queda en la que sería la nube o en tu cuenta para allá vamos ya hay mayor cantidad de lo que sería memorias compatibles ya sea de 1 o 2 terabytes tanto en el caso de xbox como playstation son compatibles entonces esto pues directamente da el encaje a que se va a ir eliminando y no es poco a hacer de manera directa yo siento que en este caso decir un poquito de ustedes porque porque un punto número uno y ya salió por ahí creo que se llama estadía un proyecto que sacó google en el cual éste puede jugar en línea y era un proyecto en el cual no descargadas por si necesitabas un muy muy buen internet para poder jugar como pasa con los extremos de las películas este en este caso no sucede así desgraciadamente para poder jugar tienes que descargar el juego como bien lo menciona marcus entonces estos así ya sé que sigue siendo digital pero sigues ocupando un almacenamiento que es tuyo al final de cuentas no y eso merma tu computadora o merma la a lo mejor la cantidad de juegos que puedas descargar este por tu almacenamiento te ves limitado por tu almacenamiento entonces es posible al final de cuentas el que sigue golpeado eres tú porque no te pueden atacar por la parte del este pues vaya de de que tengas que tener mucho espacio para poder descargar los juegos y que no puedas tener la facilidad de jugarlos en línea como las películas pero bueno la verdad es que yo siento que hay gente que todavía como ese bien poder todavía tiende a tener esa nostalgia de querer los juegos en físicos pero definitivamente coincido con ambos es el futuro de los videojuegos vamos hacia los juegos digitales vale bien por último ya para irnos chicos la comprarían en preventa y a uno o esperarías a ver su funcionamiento poder definitivamente no porque porque yo siento que habría que esperar a los bienaventurados que la compren de venta o días después para ver su funcionamiento y que no vaya a pasar como en casos anteriores no que tenían por ahí fallas y se corrijan entonces yo preferiría mejor mostrarla un a lo mejor un par de meses después que ya se vea que si trabajan bien mi querido marcus yo directamente la respuesta es no no la compraría de inmediato ya que pues sabemos que hay algunas consolas que las apresura en este caso esperemos que no haya sido así apresuran su fabricación para hacerlas en masa y algunas llegan a tener errores errores irreversibles porque no los puedes arreglar y pues si tienes garantía obviamente te la aplican pero si no tienes garantía pues no en estos casos es jugar a la ruleta rusa no sabes cuándo te va a tocar así que yo lo que recomendaría pues ya muchos me dirán que es muy excesivo es comprarla después de un año porque ya después de un año ya sabrás cuánta probabilidad hubo de que fallara o no probablemente vayan a sacar una nueva versión a final de año del 2021 otro punto en mi caso es exactamente lo que dicen ustedes concuerdo lo compraría después de un tiempo y este ver reviews pero también algo importante no yo no la compra ahorita porque van a salir con muy pocos juegos juegos que a lo mejor en mi persona no son de mi agrado y creo que un año año y medio es algo un buen tiempo razonable para ver qué títulos hay y este si alguno de sus títulos pues un de mi agrado no entonces creo que coincidimos en esta pregunta y sin más por el momento alguien de más que ustedes quiere agregar algo alguien de ustedes pues solamente que hay que recordar también el tema del confinamiento que pegó a toda la industria este año entonces las plantillas estuvieron reducidas tuvieron que ver que ser reducidas o cerrado en el caso de estas compañías no sabemos exactamente qué fue lo que pasó si cerraron y bueno obviamente al momento de que perdieron tuvieron que forzar la máquina de todo esto si operaron con cierto porcentaje de personal entonces igual tuvieron que de una u otra manera forzarlo entonces quiero creo que no va a pasar pero siento que si van a tener errores así es supongo lo mismo pues vámonos vámonos chicos y no tienen más que mencionar vámonos a despedida pues bien estuvo con nosotros en este rincón del que me hablamos de las consolas ya salieron ya están a la venta ya las fueron ir a comprar estuvo con nosotros poder latino muchas veces poder gracias a ustedes bandita yo soy poder latino y pues bueno dale like coméntale y si no cremas sale pues también estuvo con nosotros el comandante marcus gracias comandante marcus por ser con nosotros gracias a ustedes y pues esperando a que les haya gustado el el contenido y pues si no pues ni modo hacia yo soy el racón y nos vemos hasta la próxima sin antes decirte que le des like te suscribas y actives la campanita de notificaciones para ver más vídeos como éste y no nos de la a la hora de jugar yo me despido y nos vemos hasta la próxima bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen block y hasta la próxima